TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, directora de los programas MBA Monterrey y el MBA in Global Business Strategy con doble grado con UNC Charlotte. Con mucho gusto, el día de hoy los estaré acompañando en este episodio como moderadora sobre el tema Fondos de búsqueda, el camino a la inversión. Y bueno, para conversar sobre el tema, tenemos como invitados a César González, Co-Founder and Manager Partner in Sapiens Capital. Bienvenido César. Muchas gracias Eva. Muy bien, y de casa tenemos al doctor Félix Cárdenas, director del Centro de Innovación y Emprendimiento de Gade Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y bueno, además socio de Capital Ascendis. Bienvenidos Félix. Muchas gracias Eva, un placer estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Y bueno, para iniciar en materia con este tema de Search Fonds o búsqueda de fondos de inversión, tenemos dos actores. Por un lado los emprendedores, por otro lado los inversionistas, que bueno, buscan consolidar sus capitales. Estos instrumentos de inversión facilitan el buscar, adquirir, crecer, vender negocios vía adquisiciones. Y bueno, podría ser una alternativa que implica bajos recursos, mínimo riesgo, digamos que la fórmula ideal de una inversión exitosa. Entonces, para dar un poco de contexto, tengo por aquí algunos datos del Centro de Innovación y Emprendimiento de Gade, que me parece importante destacar. Como primer dato histórico, digamos, el primer Search Fonds fue creado en 1984 por la Universidad de Stanford, que bueno, estos fondos han generado beneficios de tasa interna de retorno TIR de casi 30% versus un 13% de fondos de capital privado. Además, algo que me sorprendió, que México es líder en América Latina en esta materia e históricamente se han formado 37 fondos y más de 20 adquisiciones a través de fondos de búsqueda. Cifras incluso superiores a países líderes en sus regiones como Reino Unido, Brasil, Israel o Australia. Por lo tanto, me parece que ya hay cierta confianza en este vehículo de inversión, así que el enfoque de esta conversación será hacia el compartir con nuestra audiencia cómo sumarse exitosamente a esta tendencia, ya sea como emprendedores o como inversionistas. Y bueno, iniciando con la primera pregunta, si les parece, iniciamos con Félix. La literatura sobre fondos de búsqueda detalla cuatro fases de operación, diferentes responsabilidades para emprendedores, para inversionistas. Y bueno, pues para familiarizar un poco en esta audiencia, ¿cómo resumirías el funcionamiento? ¿Cómo funcionan estos fondos de búsqueda? ¿Cómo los describirías? ¿Qué funciones tienen los emprendedores y los inversionistas, Félix? Muchas gracias, Eva. Mira, sí, tradicionalmente lo dijiste muy bien. En el 84, un emprendedor que era graduado de Harvard estaba de Visiting Faculty allá en Stanford y comienza en este primer lanzamiento del Search Fund. Entonces, a eso se le llama el Search Fund tradicional, la figura tradicional, que ahorita voy a escribirla versus la evolución que ha existido. Y hoy día es todavía la figura dominante para aquellos emprendedores que están lanzando sus fondos de búsqueda, en donde comúnmente son cuatro etapas. La primera es la del levantamiento del capital de búsqueda. Comúnmente estamos hablando de 400 mil dólares si es una persona o 700 mil dólares si son dos personas los socios. Y esa es la primera etapa de la formación de los vehículos y convencer a estos comúnmente entre 15, 20 inversionistas que los van a acompañar para alcanzar este nivel de capital, para que con este puedan salir a su búsqueda e idealmente encontrar una empresa, realizar la auditoría profunda o due diligence y completar la adquisición. Entonces, la etapa uno es el levantamiento del fondo de búsqueda. La dos de cuatro es la búsqueda de la empresa, que comúnmente ha sido gente desde muy suertudos que en un mes pueden lograr encontrar la empresa adecuada y otros que tardan. El ideal es no pasar de 24 meses. Sin embargo, también es común que algunos tarden hasta tres años en comprar la empresa con todos los retos y desafíos que esto lleva para los emprendedores para ajustarse a su presupuesto. La tercera etapa de Cuatrum es la operación del negocio. Ya adquirido el negocio es crecerlo y crearle valor. Comúnmente son tres palancas de creación de valor. Una es el arbitraje de múltiplo, comprar barato y vender caro por múltiplo de evita si es que es uno de los elementos a negociar al momento de adquirirla. Dos son los fundamentales que están propiamente en la operación. Aumentar ventas, bajar CAPEX, bajar gastos y costos, temas de impuestos. Y cuarto es la salida, el vender la empresa. Entonces, idealmente en estas cuatro etapas, el emprendedor va a crearle valor. Y cierro mencionando que la evolución ha sido en que, aunque hoy sigue siendo esta la figura dominante, han nacido algunos modelos como el modelo de Self-Funded, donde el emprendedor dice, en lugar de arrancar con la etapa uno, de tener estos 15, 20 inversionistas, yo lo voy a hacer solo, como una especie de bootstrapping, donde tú estás asumiendo todos los riesgos, gastos de la búsqueda, pero comúnmente a mayor riesgo, pues mayor oportunidad. Comúnmente en el modelo tradicional, la regla de dedo dice que el emprendedor o el equipo de emprendedores tendrán derecho entre un 20 a 30% de la creación de valor de la empresa y esto lo hace muy atractivo, mientras que el Self-Funded puede sobrepasar el 85, 90% de la creación de valor. Pero bueno, claro que esa evolución tiene un mucho mayor riesgo y eso es lo que podría compartirte las etapas y diferentes modos en general de ser un Acquisition Entrepreneur. Así se le llama a este tipo de emprendedor, un Acquisition Entrepreneur. Bueno, pues muy interesantes estas tasas que comentas. Pudiéramos pasar con César, bueno, con tu experiencia. ¿Qué otros beneficios demuestra la formación de fondos de búsqueda para las y los inversionistas, los emprendedores? ¿Y por qué valdría la pena optar por estos instrumentos frente a otros? Sí, pues, mira, es que es en dos partes. Del lado del emprendedor, pues es una mezcla perfecta entre emprender e invertir. Para muchos emprendedores de Search Funds, pues tienen esta necesidad de salir y operar esta, a lo mejor, necesidad innata de liderar algo. Y, pues, normalmente hay dos opciones, ¿no? Te sales y haces una startup. Eso es lo que muchos conocemos ahora. Y este es otro modelo, ¿no? Sales y a lo mejor no tienes una idea concreta de qué es lo que quieres liderar, qué es lo que quieres emprender. Pero tienes este modelo donde te das un tiempo, como decía Félix, te das, a lo mejor, hasta 24 meses para encontrar la empresa perfecta que puedas liderar, ¿no? Entonces, del lado del emprendedor, ese es algo bien interesante, bien importante. Estás tomando ya una empresa que está funcionando y la idea es que vas a entrar a mejorar operaciones y eventualmente salir, ¿no? Del lado de un inversionista, hay una ventaja bien importante que es que un Search Fund busca un mercado un poco diferente a otro tipo de inversiones. Este, o sea, un inversionista puede invertir a lo mejor en Private Equity, en Venture Capital. Un Private Equity va a buscar empresas a lo mejor arriba de 50 millones de dólares de tamaño y un Venture Capital, obviamente, busca startups que estén iniciando y que quieran crecer CNX, ¿no? Entonces, el Search Fund, por lo general, te va a ayudar a buscar un espacio que un PI no busca porque son empresas más chicas de 50 millones y son empresas que ya están establecidas. A lo mejor, empresas Gacela en lugar de empresas Unicornio, como buscaría un Venture Capital. Entonces, yo eso es lo que veo como ventajas para el emprendedor y el inversionista. Muchas gracias, muchas gracias. Y, bueno, Félix, me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones para nuestra audiencia. En el caso de los emprendedores que tienen interés en diseñar fondos de búsqueda, ¿cuáles serían los principales aspectos que deben de considerar para construir y operar un fondo? Y, bueno, ¿cómo comenzar este camino? Claro, muchas gracias. Mira, existe en la industria una especie de Scorecard, ¿verdad? Donde tú evalúas al emprendedor. La pieza, comúnmente en este ecosistema hay tres protagonistas. Uno es el emprendedor, se le llama el jockey, como si fuera a correr un caballo. El segundo es la empresa, es el caballo. Y el tercero es, pues, el entrenador, que es realmente el que está, la persona que está invirtiendo en el talento, ¿no?, de este muchacho o muchacha. Comúnmente tienden a ser jóvenes con cinco o siete años de experiencia después del MBA. Y, básicamente, Eva, lo que se hace es una evaluación cuantitativa y cualitativa de sus aspectos de capacidad de análisis, de su liderazgo, de su capital relacional, también de sus credenciales académicas. Es muy importante. Y al final buscas, sea un solo emprendedor o una pareja, o sea, dos partners, pues, que sean complementarios, ¿no? Que sean, sobre todo, idealmente, uno o alguno de ellos muy fuerte en el tema de operaciones, de ventas, comercial, y comúnmente el otro con una gran capacidad también de evaluar financieramente, idealmente contactos en, tanto en, estas empresas comúnmente se compran con palancas. Es un leverage buyout. En caso de que existan activos que tú puedas, pues, idealmente utilizar un banco que tiende a ser más barato que un fondo mezzanine. Y también la idea es que puedas estructurarlas con estas social skills y destreza emocional para que el emprendedor pueda convencer al dueño de inclusive extenderle un seller's note. O sea, que el día del cierre no le tengas que pagar el 100%, sino que aún te pueda financiar parte de la compra del vendedor por dos o tres años o hasta cuatro años, ¿no? Entonces, son elementos y atributos, unos muy cuantitativos y unos muy cualitativos, pero al final, estos son algunos de los, de las cosas que se evalúan. Ahora, recomendaciones, es bien importante, y ahorita seguramente César va a ampliar, el que hayas tenido algún vínculo o experiencia idealmente trabajando con otros search funders. O sea, ¿qué significa esto? Que entiendas el modelo más allá de lo académico, de la vida real, que puedas vivirlo, el crecimiento y los desafíos que tiene el escalar una empresa. Entonces, eso te da puntos extras, ¿verdad? Entonces, el inversor, a la hora que tiene 20 potenciales searchers o acquisition entrepreneurs, pues él o ella, el inversionista, va a cribar estas características que tenga la persona, el emprendedor, para decidir a cuál le va a apostar. Y no puedo dejar de mencionar que en EGADE Business School tenemos la ESFA, EGADE Search Fund Accelerator, que también fue creada para aumentar las probabilidades de éxito de estos emprendedores, porque no siempre se adquieren empresas y también ya adquirida la empresa, no siempre necesariamente se le va a crear valor. Entonces, la idea es, pues, aceleremos el proceso en el que estos emprendedores pueden, pues, llegar a tener éxito. Éxito para ellos, para sus inversores, y pues también para el empresario que originalmente tenía la empresa y al final que tú le compras la empresa, pues ellos tienen un evento patrimonial y pueden ya tener un nuevo capítulo de su vida o retirarse, que a veces es algo muy deseado, antes de que la empresa empiece a sufrir. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones, Eva. Excelente. Muchas gracias por mencionar. ESFA, para que por favor la busquen, EGADE Search Fund Accelerator, para que puedan ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, pues, considerando el liderazgo que ha mantenido México en el desarrollo y uso de fondos de búsqueda y adquisiciones, pues, me gustaría ver su visión. Si quieren, iniciamos con César y luego Félix complementar. ¿Qué tendencias visualizan para los próximos años en instrumentos de inversión en México, en la región? ¿Cómo podrían los inversionistas y los emprendedores participar en ellas? Si quieres primero, César. Sí. Pues mira, justo yo estoy en una etapa de levantamiento y estamos viendo un par de cosas interesantes en México. Por un lado, de manera un poco nota positiva, hay fondos de Estados Unidos que están invirtiendo menos en México. Por otro lado, pues, vemos que este vacío lo están llenando fondos internacionales, sobre todo españoles, y de algunas otras geografías. Y vemos que también eso presenta un espacio para más inversionistas mexicanos. Tradicionalmente, los search funds que levantaron hace 5 o 10 años, pues, eran en su mayoría con capital de fondos de Estados Unidos y, pues, algunos individuales en México, pero no inversionistas, digamos, del medio, inversionistas que fueran a hacer seriales en search funds. Entonces, veo yo ese espacio para que se esté desarrollando un ecosistema de inversionistas en México. De manera natural, conforme se vayan cerrando o hayan salidas en search funds mexicanos, se va generando este ecosistema de inversionistas también. Un search funder que termina su viaje, que hace una salida, pues, obviamente, tiene luego el capital y el conocimiento del modelo para entrar en el ecosistema inversionista. Entonces, yo veo eso muy importante. Y, por otro lado, en México, como mencionabas al principio, hay una demanda enorme del lado de emprendedores. Hay mucho emprendimiento, mucha gente que quiere intentar este modelo y lo vemos, o sea, vemos cada vez más gente que quiere entrar a intentarlo, a hacer esto. México era en algún momento el segundo país con más searchers en el mundo. Ahora es el tercero después de España. Pero creo que todavía hay mucho espacio para llegar a un nivel parecido a un mercado desarrollado como Estados Unidos. Y complementando, Eva, a lo que está ahorita César bien apuntando, todavía en el más reciente estudio de IES, que es la universidad que está basada en Barcelona, sin embargo, pues, tiene sites en varios lugares del mundo, pues, ya citan a España como el país que recién superó a México. México sigue siendo un powerhouse, está en el top three, ¿verdad?, después de Estados Unidos y España. Sin embargo, creo que aquí hay un rol bien importante de tendencias. Particularmente en España, dos universidades, el IES y el IE, que también está principalmente en su base en Madrid, han impulsado muy fuerte este modelo y eso ha causado que este ecosistema, como decía yo, del caballo, del entrenador y del jinete, se ha robustecido de manera importante. Y lo que vemos es que nosotros, como Tech de Monterra llega de Business School, pues, no nada más hacerlo a nivel MBA, ¿verdad?, sino también algunos programas de educación ejecutiva, porque esto es no nada más para un chavo recién graduado de MBA, ¿verdad?, también alguien que quiere dejar ya su mundo corporativo, ¿verdad?, que esté en sus 40, este, inclusive hay gente que superior a 50 lo ha hecho, ¿no? Entonces, tendencia número uno es las universidades. Vemos en México al menos un par de universidades que están impulsando muy fuerte este ecosistema y lo seguiremos haciendo. Dos, es el tema, tendencias del near-shoring, ¿no?, o sea, el tema de la disrupción que se ha venido desde la pandemia, así como ahora con el efecto de Ucrania en las cadenas de suministro y de energía, ¿verdad?, crean algunas oportunidades, particularmente es común en los emprendedores actualmente de México voltear no solamente a México, sino buscar los nexos, inclusive con adquisiciones en Estados Unidos, que es una alternativa muy viable. El retiro de los baby boomers ahorita causa una gran oportunidad también de originación, así se le llama, al vasto universo de empresas que pueden estar a la venta en Estados Unidos. Y, bueno, son economías muy, muy ligadas, la mexicana y la americana, ¿no? Entonces, eso ha causado que es muy común en los emprendedores o searchers mexicanos que en su cap table, sus inversionistas, existen norteamericanos, ¿no? Y así como hay norteamericanos, como bien dijo César, españoles y de otras geografías, ¿no? Pero esa es una de las tendencias que estamos viendo recientemente. Muy bien, muchas gracias. Y, pues, bueno, estamos llegando al final de este episodio. Me quedo con esta idea de que existen múltiples factores que están contribuyendo a desarrollar este ecosistema de inversionistas y, pues, invitarlos a acercarse al Centro de Innovación y Emprendimiento CIE.tech.mx para que, por favor, lo visiten. Y, bueno, se pongan también en contacto con los expertos. Muchas gracias, César González, co-founder y manager partner de Sapiens Capital. Y Félix Cárdenas, director del Centro de Innovación y Emprendimiento de EGADE. Fue una excelente conversación. Espero que podamos tener pronto la oportunidad de coincidir nuevamente. Gracias también a todo el equipo de producción y a las personas que nos escuchan, por supuesto. Los esperamos de vuelta en nuestro próximo episodio. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias.